En principio la gente de estudiantes ya quería que tome participación de su equipo el año pasado. Yo con la cuestión laboral no podía y había elegido el federal con Belgrano. Este año nos propusimos tratar de trabajar juntos y aquí estoy haciendo la pretemporada. Darle lo que más que pueda al equipo. Creo que va a ser un torneo largo y muy duro. Así que darle por mi parte experiencia, lo que pueda darle obviamente en la defensa y en ataques también. Lo que yo acostumbro darle generalmente a los equipos. Pero bueno, creo que este año va a ser un muy lindo desafío porque como vos bien decís, hace rato que no juego en esta competencia. Y bueno, va a ser lindo volver a jugarlo. El principal objetivo es tratar de ganar la mayor cantidad de partidos en la fase regular. Tratar de defender a muerte nuestra localía. Más en los primeros partidos donde no se va a jugar el formato burbuja. Y después obviamente en las burbujas tratar de dar lo mejor para poder ganar la mayor cantidad de partidos. Así podamos clasificar y llegar bien parados a los play-offs. Estuve viendo, estuve viendo cómo se formaron los equipos. La verdad desconozco la forma de jugar porque bueno, no hemos hecho todavía ningún amistoso. Ni hemos visto ningún amistoso por video. En lo que son los de la Liga Argentina propiamente dicho. Así que bueno, nada, esperar. Y bueno, y ver y seguir creciendo nosotros como equipo. Armándonos de a poco para poder llegar lo mejor posible al 15. Armándonos de a poco para poder llegar lo mejor posible al 15.